Hola apasionados de los perfumes, bienvenidos a nuestro canal. Si os gusta el vídeo contenido dad me gusta, suscribiros para estar al tanto de las novedades y dadle a la campanita. Hoy tenemos un vídeo diferente, mediante un vídeo dibujo en una pizarra vamos a hablar de las diferentes concentraciones de las fragancias. Empezamos con agua refrescante, también conocida como Eau Fresh o Splash. Son aromas que pueden ir bien para hacer ejercicio, ya que te van a dar ese aroma refrescante durante unas dos horas aproximadamente sin molestar a nadie. La catalogación de los perfumes suele depender de la concentración de aceites esenciales que contenga la fragancia. A mayor concentración, más duración. En este caso nos encontramos entre un 1 y un 3% de concentración. Lo siguiente que nos encontramos es el agua de colonia o Eau de Cologne. Tiene un poco más de consistencia, pero dura también unas pocas horas. Va bien para ir perfumado si vas a estar con alguien a quien le pueda molestar los olores fuertes. Suele tener entre el 3 y el 5% de concentración aproximadamente. Puede ser una buena opción si te apetece dar pues un pequeño paseo para así no gastar de fragancias de mayor calidad. La siguiente concentración es el agua de baño o Eau de Toilette. Suele ser la concentración que más comúnmente vas a ver en las tiendas comerciales. Suele proyectar bastante al principio y aunque aunque tiene más concentración sigue teniendo bastante alcohol y expande el aroma al volatilizarse. Se van apagando poco a poco, eso sí. Su duración depende de las notas que tenga y de la calidad de éstas, pero suele durar entre unas horas y ocho horas. Su concentración entre el 5 y el 15 por ciento. El siguiente es el agua de perfume Eau de Parfum. Otra concentración bastante común. A mí personalmente es la que más me gusta porque suelen tener unas telas y una duración bastante buenas pero sin abrumar. Suele estar bien para citas y eventos. Su duración suele rondar las ocho horas aproximadamente. A veces más, a veces menos. El porcentaje de concentración que nos encontramos en éstas puede variar entre un 15 y un 20 por ciento aproximadamente. Después nos encontramos el Parfum o perfume. Ya es menos común. Su precio es más elevado ya que contienen más cantidad de aceites esenciales y su elaboración es más costosa. Lo normal es que supere las ocho horas de duración, aunque suelen quedarse en una burbuja más personal. Suelen ser de gran calidad y son ideales para un evento elegante, para mostrar buen gusto. Su concentración ronda los 20-30 por ciento. Extracto de perfume. Extracto de perfume. Ya hablamos de fragancias de gran calidad, gran duración y gran elegancia. Por lo general suelen ser perfumes nicho. Aquí nos encontramos unas concentraciones de entre el 30 y el 40 por ciento aproximadamente. Por último nos encontramos los aceites de atar. Son esencias puras o casi puras y son las menos comunes de beber comercialmente. Es más raro que veáis alguna de estas, por ejemplo, en alguna tienda departamental. Espero que os haya gustado el vídeo y que os animéis a acompañarme en esta aventura. Muchas gracias. De ser así, podéis dar a me gusta, activar la campana para poder estar al tanto de los nuevos vídeos que voy sacando y suscribiros a mi canal. Os estaré muy agradecido.